¿Eso que se balance sobre el estado de la seguridad en la ciudad? Bueno, nosotros desde Bildu compartimos fundamentalmente la valoración que ha hecho el delegado del área de seguridad en el sentido de que Bilbao es fundamentalmente seguro. Creemos que los índices de criminalidad y la comparativa con otras ciudades realmente avalan esa percepción que nosotros también tenemos. Pero en tercer lugar queremos poner el énfasis en que no compartimos parte de sus declaraciones cuando decía que el énfasis debe ponerse en la prevención como el tema más importante. Nosotros creemos que eso es insuficiente. Creemos que hay que avanzar en el tema de la prevención, por supuesto que sí también creemos en ello, pero sobre todo en el tema de la acción social, tomando medidas económicas que eviten la exclusión social de todas aquellas personas, ciudadanos y ciudadanas de Bilbao que están en riesgo de caer en ella. Asimismo, creemos que es fundamental la educación ciudadana y finalmente creemos que el reparto de la riqueza y del trabajo es fundamental para evitar situaciones de delincuencia en estos momentos de crisis. Finalmente, creemos que las medidas más eficaces que debemos tomar son las de avanzar, reforzar la justicia social y que ayudará a crear un clima de convivencia entre los ciudadanos y ciudadanos de Bilbao que hagan mucho más cómodo nuestro devenir diario. Creemos que en esto hay un largo camino corporal. Bueno. Bueno.